Con fuego de toques, wey de profundidad, avanzan los muchachos con gran movida Un grito en las tribunas, donde es un aire cerró Se escucha delante cuando me caja el son Con fuego de toques, wey de profundidad, avanzan los muchachos con gran movida Fue un grito en las tribunas, donde es un aire cerró Se escucha delante cuando me caja el son Dale Dale, dale, porque eres tú lo mejor que hay en el pelo Dale, dale, porque tu hinchada está siempre donde estás tú Dale, dale, porque eres tú lo mejor que hay en el pelo Dale, dale, porque esta hinchada está siempre donde estás tú Dale, dale, porque eres tú lo mejor que hay en el pelo